Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar un pin, un patrón o una contraseña en OnePlus Pad 2. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego aquí a la izquierda abrimos la pestaña, en este caso Seguridad y Privacidad. Aquí a la derecha pulsamos Desbloqueo del dispositivo más abajo y pulsamos Bloqueo de Pantalla. Y aquí podemos poner un pin, una contraseña o un patrón al dispositivo. Vamos a ponerle un patrón, entonces pulsamos Patrón, esperamos 5 segundos y leemos el aviso. Pulsamos luego Siguiente y ahora dibujamos en la pantalla el patrón, que es este, luego hay que confirmarlo, entonces lo dibujamos otra vez y es importante recordar nuestro patrón. Ahora pulsamos Cancelar, no registramos cara y bueno, como ves el patrón ya está en uso. Bueno, ahora al desbloquear el dispositivo, bueno, vamos a probar a hacerlo ahora. Bueno, hay que simplemente dibujar el patrón en la pantalla de esta manera. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video, te indico el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!